¡Anda! 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 ¡Devuelveme y alegría que contigo se fue! Yo pensaba que me querías, mataste mi alegría ¡Devuelveme y alegría que contigo se fue! ¡Si, tú no me quieres de noche, pa' qué me quieres de día! ¡Devuelveme y alegría que contigo se fue! Devuélveme, devuélveme, devuélveme alegría, devuélveme alegría, que contigo se fue. ¡Ajín! 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 Devuélveme alegría, que contigo se fue. Yo pensé que podía olvidarte y que no me afectaría. Me vuelve mi alegría, que contigo se fue Te llevaste mi tumbado, y todita mi alegría Me vuelve mi alegría, que contigo se fue Tú te llevaste la vida mía, porque sabías que te quería Me vuelve mi alegría, que contigo se fue Me vuelve mi alegría, que contigo se fue